Si estás viendo este vídeo, lo primero que te queremos decir desde Dutch English es enhorabuena. Sí, sí, porque si lo estás viendo, quiere decir que quieres mejorar tu nivel de inglés. Y tener la iniciativa es el paso más importante. Ahora toca elegir cómo y con quién vas a mejorar tu inglés. Y posiblemente tengas muchas dudas. La primera de todas, ¿qué es Dutch English? Vamos a resolverla. Dutch English es el programa oficial de inglés del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Desde su inicio, es el curso de inglés a distancia de las escuelas oficiales de idiomas. Y ha hecho posible que más de un millón de personas hayan avanzado en su nivel de inglés. Independientemente de sus conocimientos iniciales, de la edad, la disponibilidad de tiempo o la localización geográfica. El programa Dutch English engloba tres cursos. ¡Conócelos! Dutch English es el curso oficial de inglés a distancia del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Tiene cuatro niveles. Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1. Puedes acceder al curso a través de la plataforma online, que está especialmente diseñada para facilitar tu progreso. ¿Prefieres compatibilizar la pantalla y el papel? No te preocupes. Al inscribirte, también recibirás los libros del curso. Mejorar tu inglés no tiene que estar reñido con divertirse. Al contrario, el curso oficial de Dutch English incluye también otros contenidos que hacen que aprender inglés sea mucho más entretenido y efectivo, como nuestras series y podcasts. Durante el curso, puedes acceder a tutorías presenciales o por videoconferencia con los profesores de la Escuela Oficial de Idiomas. Además, puedes acceder a la prueba para obtener la certificación oficial del nivel de inglés que has cursado. Si superas la prueba oficial, recibirás tu certificado. Inscríbete en tu Escuela Oficial de Idiomas. Puedes localizar la más cercana en nuestro buscador de escuelas. Si ya tienes el nivel B2 o C1 y quieres certificarlo, Examprep es tu curso. Es intensivo y 100% online. Ha sido creado específicamente para preparar las pruebas oficiales de certificación. Incluye modelos de exámenes con respuestas, corrección de tareas escritas por un profesor de la Escuela Oficial de Idiomas y también tutorías por videoconferencia en grupos reducidos. Si lo que necesitas es la máxima flexibilidad, puedes avanzar en tu nivel de inglés con el curso a tu ritmo. Es 100% online y te da la libertad de planificar tu estudio en función de tus intereses y disponibilidad. Entra en el curso y elige en cada sección el nivel y lo que quieres estudiar. Y además, puedes aprender inglés de la forma más entretenida con nuestras series y sus actividades interactivas. DATS English es un programa con tres soluciones. Curso oficial. Mejora tu nivel de inglés adquiriendo nuevos conocimientos. Curso Examprep. Si ya tienes el nivel B2 o C1, prepárate para certificarlo. Curso a tu ritmo. Para mantener o mejorar tu nivel de inglés por tu cuenta y con total flexibilidad. Ahora que ya conoces todas las opciones y beneficios de DATS English, solo nos queda hacerte una pregunta. ¿En qué curso de DATS English te vas a inscribir?